La Laguna Morón se encuentra en un desvío de la ruta que va de Lima hacia Ica, así que primero se tiene que llegar a este desvío que comienza en el distrito de San Clemente, para después llegar al pueblo de Bernales, que es donde se encuentra esta laguna. Desde Lima toman los buses que van hacia Ica, pero ojo, paguen el boleto hasta el distrito de San Clemente, el cual tiene un costo de 25 soles y el tiempo de viaje es de 3 horas. En la descripción les dejo la ubicación del paradero. Desde Ica toman los buses que van hacia Lima y también pagan el costo del boleto hasta San Clemente, el cual tiene un costo de 10 soles y el tiempo de viaje es de 1 hora y media. En San Clemente bajan en el cruce que va hacia Bernales, que es justo donde está la comisaría del distrito. Ahí caminan a la parte posterior de la comisaría para esperar los colectivos que van hacia Bernales, los cuales vienen desde Pisco. Acá en esta placita que está a espaldas de la comisaría, la placita, se paran acá, por acá pasan los colectivos que vienen desde Pisco. Ahí esperé unos 10 minutos hasta que apareció una minivan que me llevó hasta Bernales. El costo del pasaje es 8 soles y el tiempo de viaje 30 minutos. Llegando a Bernales toman una mototaxi que los lleve hasta la laguna. El costo de la carrera es 5 soles y el tiempo de viaje 6 minutos. Como se darán cuenta, me hice tarde y lamentablemente llegué a la laguna de noche, debido a que ese día me quedé dormido y empecé mi día turístico a las 10 de la mañana comenzando por las líneas de Nazca, que es el destino que les mostré en mi anterior video. Así que si quieren hacer las líneas de Nazca y la laguna Morón en un solo día, les recomiendo comenzar su ruta a las 6 de la mañana. Así podrán llegar a esta laguna a las 3 de la tarde para poder bañarse y disfrutarla por completo. No se pierdan mis anteriores videos donde les explico las guías fáciles de cómo llegar a todos los lugares turísticos de Ica. Y no se pierdan mi próximo video donde les explico cómo conocer estos 8 lugares de Ica con 486 soles en 3 días, todo incluido. No se vayan sin suscribirse, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!